¿Hasta qué punto, amén de esa cosa que ya mencionaste, tiene que ver con ese invento, un invento, un arriesgarse, un jugársela, del sistema convergente, de que yo te doy internet, radio, cuadernillo, el diablo y su hermano de la escuela, o sea, aquí hay para todos los gustos, ese invento, ¿de dónde salió ese invento? Que yo estoy hablando con conocimiento de causa, porque yo sé que hubo un reconocimiento en Panamá, hubo un reconocimiento en España, por ese invento, porque eso fue una improvisación, vamos arriba, vamos arriba, porque a mí me dieron la queja, un día yo fui al ministerio y los técnicos me dieron la queja de que se pasaron un diciembre que no veían a las familias, yo les digo, no, es que esos van y lejos son un poco necios en eso del trabajo, y se rieron, hablemos de eso, por favor. La necesidad, Pablo, Pablo, no hay cosa más productiva que la necesidad, ¿por qué? Bueno, Uruguay no tenía problema con la pandemia, porque Uruguay hacía unos años había creado el plan Seibal, mediante el cual dotó de computadora a todos los estudiantes de la República y había internet en todos los hogares, se fueron con internet solo, creyendo erróneamente, porque porque haya conectividad, la gente está conectado en lo que debe. Bien, Chile es la maestra de la impresión, del documento impreso en el continente americano. Dijeron, libro para todo el mundo y cuadernillo para todo el mundo, se fueron con cuadernillo. México, con una experiencia de tres décadas en educación por televisión, dijeron, no, no, nosotros es la televisión. Y Brasil, con todo y su selva, fue la radio. Por lo inmensa que es. Ajá. Y la señora República Dominicana, ¿qué hace? No llegamos a todos con internet, porque no tenían. La brecha digital sigue siendo grande, pero era inmensa. Sí, no llegamos a todos por televisión, porque es mentira que hay televisión en todas partes. No llegamos a todos por radio, porque no es verdad que la radio llega a todas partes. Entonces, tuvimos que tener internet, televisión, radio y además cuadernillos. Y para ponerle un poco más de inclusión, los cuadernillos lo hicimos con el sistema Braille, que permitía a los ciegos leerlos. Esa combinación multimedios es la gran diferencia y fue lo que el continente americano vino a ver. Todos los ministros, casi todos los ministros del continente americano vinieron a República Dominicana a ver lo que pasaba. Y le llaman el caso dominicano. El caso dominicano. Pero no fue porque yo era un genio, ni mi equipo lo era tampoco. Era porque nuestra necesidad era la más grande, Pablo. Pero hay un elemento. ¿Y la capacitación de los docentes? Porque de repente sacamos al docente del aula, entonces comienza el docente a ser de facilitador en el mundo de la tecnología. ¿Cómo ustedes formaron esos cursos para a tantos, ciento y tantos de miles de docentes entrenarlos en lo fundamental para manejarse con estos muchachos? Porque para los muchachos jóvenes es muy fácil esto, pero la gente de cierta edad va muy forzados con esto de internet y tecnología. Para mí, la más inteligente de todas nuestras estrategias en la crisis del COVID fue la que responde a esa pregunta que tú haces. ¿Cuál? Yo no tenía tiempo para capacitar a todos los maestros dominicanos en todo lo que debían capacitarse antes de comenzar el año escolar, porque yo entro como ministro el 17 de agosto y el 24, siete días después, estaba previsto que comenzara la clase. ¿Qué hicimos? Mientras hacíamos la capacitación, el entrenamiento en el uso de tecnología de computadora, porque también le dimos una computadora a cada profesor, gratuita. Todos los maestros dominicanos tuvieron una computadora que les regaló el gobierno. ¿Pero computadora sin capacitación no...? Pero lo capacitamos no solamente en el dominio de la computadora, sino también en el uso de tecnología de la información aplicada a la educación. Y simultáneamente creamos, nuestra mejor creatividad, los maestros modelos, porque ese era un grupo reducido. Y yo hice un casting, Pablo, mandé a hacer un casting para que los profesores que mejor comunicaran los escogieramos como maestros modelos. Y esos maestros modelos no iban a hacer una clase, a grabar una clase porque se les antojaba. Era el equipo de currículum del Ministerio de Educación que amanecía, literalmente amanecía, escribiendo el texto. Después unos guionistas convirtiéndolo en guiones. Y entonces el profesor modelo iba a grabar eso y un grupo de profesores y técnicos observándolo. Para decirle, usted dijo mal esa palabra. ¿Y qué fue de esas estrellas? Porque ahí aparecieron estrellas de la comunicación. Son profesoras, yo recuerdo, varias hasta muy buenas mozas, yo recuerdo. Ah, yo no me fije en eso. Indias de muy buen ver, pero con una capacidad didáctica, una perfección en la... Ya Natávar es morena, pero una cosa... Sí, sí, sí. Yo sé que ya no estás ahí, pero el Ministerio de Educación va a aprovechar ese recurso humano que va más allá de lo pedagógico, sino que son comunicadoras natas, pero una cosa hermosa. Mira, eso es una experiencia, porque yo iba personalmente, nosotros comenzamos a grabar... ¿Qué a mí me daban las quejas? Nosotros comenzamos a grabar en uno de los salones del Infotep, que tiene una gran sala, pero no dábamos abasto. Y entonces, cuando se contrataron los canales de televisión, a uno de los canales, a este canal, el Canal 9, nosotros les contratamos para que ellos contrataran a productores. Y cada productor no podía tener más de un curso. Si tú grababas, producías el segundo de primaria, ese era tu único curso. Entonces, con esos profesores modelos, yo les di una atención personalizada. Esos profesores modelos tenían resuelto su tema existencial, primero, para que estuvieran en paz, pero cuando terminaron el año escolar, ellos terminaron siendo estrellas, varios de ellos tienen programas de televisión, tienen programas en YouTube, y todos son profesores del sistema educativo. Sí, en el sistema, una excelente idea. En el sector público y otros en el sector privado. Bueno, atención al Ministerio de Educación, que capte a ese talento, que es empleado de ustedes, que son docentes, y denle facilidades para que ellos tengan canales de YouTube que cuestan cero dinero y puedan desarrollar una educación alternativa a lo que es formar. A mí me parece que esa gente que se borotó de ahí con una capacidad... ¿Por qué es que los dominicanos somos talentosos? No, no, no. Con toda la honestidad, perdón por el chauvinismo, ¿no? Pero la verdad es que nosotros somos... Y ellos le ponían su sabor a su causa. Había un profesor, es de origen haitiano, que hablaba un muy buen francés, y era profesor de francés, modelo. Y ese señor se hizo famoso, ese joven se hizo famoso, y él me decía, doctor Fulcar, todos los días me llenan mis redes sociales escribiéndome, felicitándome. ¿Qué cosa más grande? Ya yo soy famoso, dije, sí, sí, tú eres famoso, y cuenta conmigo que te voy a apoyar para que crezca. Y le dimos curso también. ¿Pero qué es lo más grande de ese producto para atender a la pregunta tuya? ¿Qué fue lo que pasó que tuvimos estos resultados? Sí, sí, sí. Pablo, cada clase de esa, yo personalmente me empeñé de que fuera grabada y guardada. ¿Para qué? Esa era la mayor capacitación de los profesores. Y yo le decía a los directores regionales y de distritos, ya la profesora de cuarto grado de primaria no tiene el miércoles en la noche que mientras prepara la cena de los hijos, sentarse con una mascota a escribir el plan del otro día. No, en la computadora que le dimos, ella baja la clase que le toca mañana, de las clases modelo, y ve cómo es que se hace. No hay mejor capacitación que esa, y nos ahorramos miles de millones de capacitación porque era su entrenamiento. No sé qué estarán haciendo con esas clases. Ojalá, ojalá la puedan aprovechar. Lo que pasa es que... Incluso en la Tanda Extendida debieran tomar un tiempo, eso era lo que estaba previsto para este año, que en la Tanda Extendida hubiera un tiempo cada día para que los profesores se sentaran en un salón a ver la clase del día siguiente. La verdad que eso, ojalá que uno pueda entrevistar al ministro próximamente, pero cuando se presentó el costo de todo esto, mucha gente lo encontró que era muy alto, ¿no? Y yo decía, bueno, quizás es alto si tú grabas todo esto para presentarlo una sola vez, pero siempre eso pertenece al ministerio. Ahora resulta que el Ministerio de Educación tiene un año lectivo grabado, clase por clase, a disposición 24-7, va hasta una computadora e internet de todos los estudiantes, pero también de los maestros. Correcto. Y tienen computadoras a los estudiantes y tienen los maestros. Y ojo, es la presión más fuerte. Oye que te digo, no solo impulso y motivación, la presión más fuerte por la calidad, porque ya el profesor tiene que tener cuidado cómo va a impartir esa clase, porque los alumnos y los padres tienen acceso a ella. Le pueden decir, profe, así no es que la dijo la profesora Modelo. Exactamente. Esa fue nuestra estrategia, Pablo. Y por eso funcionó. Pero funcionó también porque nosotros sobrepasamos la participación en PISA, que era un problema permanente. Porque los estudiantes que examinan PISA, eso no tiene un impacto en su carrera estudiantil. Eso no dice si pasan o si no pasan. Es solo una medición. Y entonces a ellos no les importa, o no van o no completaban el cuestionario. Nosotros hicimos un trabajo con el universo de estudiantes que estaban, podían ser escogidos aleatoriamente para las pruebas. Y les hicimos comprender que con eso le hacían un servicio a ellos, a la educación dominicana y al país, para que saliera la verdad. Por eso, Pablo, no es solamente que mejoramos en matemática, 14 puntos. No es solo que mejoramos en lectura, 9 puntos. No es solo que mejoramos en ciencia, 24 puntos. Es que los 20 indicadores que midió la prueba PISA, en los 20 la República Dominicana avanzó. Es que somos uno de los únicos dos de América Latina que crecimos y de los únicos 11 en el mundo que crecieron. Esa es la hazaña dominicana. Sí, pero es bueno, es muy bueno que el Ministerio de Educación celebre esta mejoría, que tiene la metodología a su disposición. Pero tampoco ahora nos vamos a llenar de optimismo por este valioso paso de avance. Ahora, la importancia es, ya tenemos un modelo que funciona. No porque lo digo yo, ni lo dice Juancito Pérez Vidal, alias Tito, sino que ha funcionado. Ahora lo que hay que hacer es afinar. Afinar. Yo hago el llamado al presidente Abinader de que aquí haya un gran diálogo nacional en torno a de qué manera ese modelo que ya se ha demostrado según la OCDE y las pruebas PISA que funciona. O sea, ya sabemos el camino. Hemos mejorado, pero no es que estamos bien. Entonces, ojalá, presidente Abinader, que se pueda dejar mezquindades, enterrar hachas de discordia y otras cosas peores que no vamos a hablar aquí y ponernos de acuerdo en esto. Finalmente, Roberto Fulcar y Encarnación. Encarnación, ¿qué decir? ¿Qué me tiene que decir el dirigente del PRM en este nuevo escenario, este gran desafío? ¿Cómo tú ves el escenario político-electoral? Ya ahora quiero hablar con el dirigente político. Sí, te comparto mi visión, mi mirada en un momento, pero perdóname que por 30 segundos quisiera decir lo siguiente porque es un acto de responsabilidad. Lo que hemos logrado en la educación dominicana medido por una institución que es la prueba PISA, la institución evaluadora en educación más importante del mundo, para que sirva de algo tiene que ser sostenible en el tiempo. Hemos aportado el modelo educación para todo preservando la salud. Si ese modelo se le da continuidad, si más de 20 programas y proyectos que dejamos en el Ministerio de Educación se le da continuidad, se le apoya, se le invierte y se atiende como es debido, yo tengo la esperanza de que podremos seguir mejorando y la evaluación que deberá ser en el 2025 podría traernos buenos resultados. Pero, ojo, tiene que ser con la debida continuidad, con la debida sostenibilidad y con la responsabilidad de cuidarlo como se cuida una plantita cada día. De eso que hagamos este año, el que viene, y el 24, el 25, dependerá la próxima evaluación y los resultados que tenemos. Porque, ojo, tener buenos resultados involucra tiempo, sudor, sacrificio y dedicación. Pero sin mayo no hay agosto. Si pierden el poder, ya tendrán 4 o 8 años para pensar en el modelo educativo. Vamos a la política perdidura. Hay una alianza de los dos PLD que ya marca, ya hay una Greenberg que los pone casi caco a caco. El escenario se les ha complicado a ustedes. Por favor. Sin embargo, Pablo, yo te quiero decir, este más de un año, casi año y medio, fuera de la actividad política y social, me ha permitido también un poco mirar como toda la objetividad posible, el panorama completo. Y te quiero decir que las elecciones del año que viene probablemente sean las más trascendentes de lo que llevamos de siglo. porque es una lucha entre dos sentidos, entre dos tendencias, entre dos misiones, una visión hacia adelante y una visión hacia atrás. A Luis Abinader le ha tocado gobernar en el peor contexto posible del tiempo de la democracia en la República Dominicana. Y a pesar de eso, Luis Abinader fue modelo en América y parte del mundo en el manejo de la crisis del COVID, en el manejo de la salud, en el manejo de la educación, en el manejo del turismo, en el control de la economía cuando tantas economías decayeron. Le tocó el tiempo duro. El verdadero gobierno, el de nuestro plan de gobierno, el que construimos y diseñamos junto a muchos compañeros, y tengo que recordar a mi amigo, Miki Seara, todo el esfuerzo que hicimos de previsión, de planificación estratégica es el gobierno que viene de Luis Abinader. Mira, Pablo, en la política no hay justicia, no hay cosa más injusta que la política, pero es hasta de justicia que al presidente Luis Abinader se le dé la oportunidad de que en un contexto totalmente difícil a este tan complicado pueda volver a gobernar. Y hoy, te puedo asegurar, y creo que pocas veces he fallado en un cálculo que te haga o una afirmación que te haga, hoy en la República Dominicana, en el momento que grabamos este programa, no hay escenario de segunda vuelta. Hoy las elecciones están decididas en favor de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Claro, es un proceso y hay que construirlo cada día y hay que garantizar buenas estrategias, buena conducción, buena movilización y espíritu de cuerpo y de unidad como partido y con los aliados también para tener una victoria contundente el año que viene. Me gusta terminar la... El pasado no volverá, Pablo. El pasado no vuelve. El pasado no pare. Vamos a ver. El pasado es machorro, Pablo. Ahí está el soberano, ahí está el soberano. Pero lo bueno es que la entrevista termina con el tema de la próxima. O sea, que ya la próxima vamos a tener una entrevista, calzón quitado, con el dirigente político para hablar en detalles del gobierno de Luis Abinader, de las elecciones y del momento político electoral. En esta ocasión yo tenía el deseo, el compromiso con mi familia, el compromiso con mi madre que lo quiere como un hijo, de hacerle una entrevista a un amigo que en más de una ocasión nos asustó porque yo estuve informado de sus problemas graves, muy informado de sus problemas graves de salud y la verdad es que esta es una entrevista que yo he disfrutado muchísimo porque no estaba muy seguro de que iba a volver a entrevistarlo. Gracias por aceptar, por comenzar por aquí esta representación al país y lo importante, mucha salud, hermano. Gracias. A ustedes, gracias. Pablo, un segundo. Sí, sí. Gracias a todos los dominicanos y las dominicanas de aquí y del exterior por tanta solidaridad. Los días que me queden serán dedicados a agradecer y a servir. No se diga más. Feliz resto del día, la noche o la tarde, donde quiera que estén. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.